En este video tutorial de B-Bull, les voy a mostrar cómo tener un fondo oscuro en su cuenta de B-Bull. Lo primero que tienen que hacer es abrir su cuenta B-Bull. Una vez hecho esto, quiero que vayas a la parte inferior derecha y pulses en menú. En la pantalla de menú, ir a los accesos directos aquí, pulse en configuración, a continuación, desplácese hacia abajo hasta la parte inferior hasta llegar a través de tema aquí y abrir la pestaña tema. Así que para mí, en realidad se puede ver que es en realidad por defecto y mi fondo actualmente es el tema oscuro. Pero por ejemplo, si estás en, digamos el tema brillante por ejemplo, es exactamente lo mismo. Ve a la parte inferior derecha, pulsa en menú, pulsa en configuración, luego ve a la parte inferior, pulsa en tema. Y donde dice arreglar tema justo aquí, puedes cambiarlo de brillante a oscuro así de fácil. Y ahora tienes tu tema de fondo oscuro aquí en tu cuenta B-Bull. Así que súper sencillo, súper simple, pero esto es como tener un fondo de tema oscuro aquí en su cuenta B-Bull en la aplicación B-Bull. Gracias de nuevo por ver y espero que este video ayuda.